hola qué tal estáis bienvenidos al canal soy yolanda hoy os traigo una review con esta preciosa herramienta que me llega desde rita rita porque me la ha enviado al uacid que la ha hecho en colaboración con artist decor y es una maxi grillotina y lo que quiero es abrirla con todos vosotros y ver qué posibilidades tiene qué materiales se pueden utilizar medidas bueno y todo lo demás creo que es súper preciosa está decorada en un rosita muy característico de alúa así que bueno que si os interesa pues continúad conmigo bueno pues voy a comenzar con la review y mirad es súper grandota nos viene en esta cajita la verdad que la portada es súper bonita y aquí nos pone que es una guillotina para papel y cartulina de 30 centímetros 12 pulgadas bueno veis es para utilizar la longitud de un papel de 30 por 30 centímetros o de 12 x 12 pulgadas así que voy a darle la vuelta para que veáis toda la información que nos viene aunque ahora lo voy a ir detallando la cuchilla es auto alfilable dice para una mayor vida útil y poco mantenimiento es decir que cada vez que hace corte bueno pues se afila solita luego nos viene una sujeción para el papel ahora lo veremos también el cierre de seguridad para que no se nos levante la palanca sin sin que queramos o al transportarla o al llevarla de un sitio a otro y también la instalación del mango este pequeño manguito de aquí nos viene aparte para para ponerlo ahora y luego aquí sí que nos habla de todos los materiales que se pueden utilizar pañuelos de papel como los tisu buena pues eso súper finito la verdad cartulina goma eva corcho fieltro fino tela no tejida arpillera fina y cuero o símil pues a mejor eco pieles quizás y vinilo vinilo fino vale es lo que pone que son los materiales adecuados para cortar con este tipo de herramientas sé que muchas de vosotras preguntaréis si corta cartón bueno como lo digo ahora cuando la saque lo probaremos todo que para cartón no está destinada a esta herramienta yo por ejemplo tengo una herramienta otra guillotina que es como de hierro muy robusta y esa es la que yo utilizo siempre para cortar los cartones y luego con otras cizallitas con lo que yo corto con lo que pliego y corto mis papeles normalmente entonces si esta guillotina no está adecuada para cortar cartón que se puede cortar cartón si se os va a estropear la cuchilla pues evidentemente lo que pasa que si a lo mejor solamente la dedicáis a cortar cartón no sé qué vida tendrá la guillotina si nada más que le estáis utilizando para cortar ese tipo de material pues igual os vale pero si estáis cortando cartón con ella y luego vais a querer cortar pues papeles o cartulinas pues los bordes se os van a deshacer no va a cortar bien no porque la cuchilla se va a estropear de cortar ese material por el que no está fabricado especialmente entonces bueno pues no me enrollo más y voy a sacarla de la cajita que bonita es súper grandota es muy 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 grandota y por aquí tiene que venir el mango que se ha quedado aquí al final veis ya no vendría nada más bueno voy a sacarla del plástico para no hacer tanto ruido y continúo he quitado de los plásticos tanto el manguito como el cuerpo de la guillotina estéticamente me parece una belleza este rosa tan bonito este rosa bailarina que utiliza alúa es como metalizado y la verdad que en conjunto para mí me parece súper preciosa aquí nos viene el logo veis de artist decor vallaluacy y bueno en conjunto la verdad como os digo estéticamente me parece súper divina aquí nos viene el seguro a ver pues mirad tirando un poquito hacia la derecha se nos encaja veis en un pivote que viene aquí o se nos desencaja y ahora sí que hay que ponerle el mango mucha precaución no manipuléis la guillotina por este lado porque os cortáis o sea viene la guillotina súper nueva muy 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 afilada y con cualquier posición que hagáis así os cortáis así que mucho cuidado para poner la guillotina el mango a la guillotina o le ponemos el seguro nos apoyamos en la mesa y es la mejor posición para que no nos cortemos y si no como os digo manipularla desde este lado porque si no cortáis a ver pues voy a introducirla y hasta que oigáis el clip a ver cómo me pongo para que lo veáis y se oiga ahora habéis oído el clip vale pues eso es que ya está en su posición y bien agarrado el mango tiramos un poquito hacia la derecha y ya sube y baja perfectamente como veis voy a ponerle el seguro sobre todo si lo tenéis que transportar a ver es una es robusta porque pesa un poquito pero es muy ligera es súper ligera o sea que la veo una herramienta muy 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 cómoda de utilizar en el punto 10 100 mil es que nos viene en centímetros y en pulgadas y en la misma fila tanto por arriba como por abajo y bueno y en esta parte también de aquí o sea que eso no puede ser más cómodo y súper bien vamos para poder cortar en ambas medidas ahora esta parte de aquí es para protegernos a la hora de cortar veis que aquí hay como una solapita que sale hacia arriba también de plástico y eso nos protege para que al manipular pues no nos llevemos un cortecito y por aquí abajo es para sujetar el papel así nunca se nos va a desviar o lo vamos a cortar torcido y bueno que tiene hasta 30 centímetros o hasta 12 pulgadas os lo acerco para que veáis la numeración y luego pues todo en cuadrículas pues genial son cuadrículas que nos vienen también súper bien a la hora de poner a lo mejor una tarjetita más pequeña bueno pues ahora voy a seleccionar a ver que tengo por aquí cerquita de los materiales que pone que se pueden cortar y voy a probarla bueno pues por aquí he seleccionado a lo que tenía así en una cajita cartulina papel de seda he cogido este es un restito de papel crespón que es así como otra textura a ver qué tal con la cuchilla goma eva y esto es fieltro vale unos trocitos que tenía de fieltro bueno pues para probar a ver cómo cortan entonces bueno pues empezamos por la cartulina por ejemplo y quitamos la seguridad bueno 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 claro está súper nueva pero tiene una cuchilla de muy 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 alta calidad para cortar con precisión voy a intentar cortar un filito pequeñito guau lo corta todo genial fenomenal ningún restito de los bordes del corte una tirita súper fina y como veis recta no se queda más manchita ni de un lado ni de otro o sea que genial lo que es en cuestión de pues de cartulinas fenomenal y para el papel pues voy a poner un trocito de papel de scrap y bueno me imagino que el efecto pues va a ser el mismo que la cartulina tengo por aquí este papelito voy a cortar una tirita nada más a ver guau pues genial que corta de maravilla ya veis que este tipo de materiales a la perfección y a ver vamos a probar el fieltro bueno como este es un cachito así que tenía por ahí a mirar se levanta esto un poquito para facilitarnos el introducir los materiales y esto alzarlo también del todo porque si no no va a llegar lo que pongamos aquí al tope de acuerdo esto siempre tiene que estar levantado porque si está así no nos va a dejar nos va a chocar bueno pues vamos a ver esto es fieltro pues fenomenal con una facilidad increíble lo corta a la perfección a la perfección corte limpio así que bueno pues con fieltro también la hemos probado y también el resultado es satisfactorio este es un trocito de goma eva veis que es flexible vamos a hacer la misma prueba bueno bueno esto que es un material tan blandito pues fenomenal es que vamos no tienes que hacer nada más que dejarla caer la la cuchilla porque corta súper 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 bien y restito corta muy recto que eso es súper importante bueno aquí un trocito de papel crespón vamos a coger a ver bueno así un poquito una tirita como ponía como era pañuelos de papel esto es así también muy finito y vamos a ver con este tipo de material pues nada perfecto pero es que no deshilacha ni los bordes ni nada este que es un papel muy 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 fino y así como rugoso el crespón tiene así como una rugosidad y veis que no se deshilacha nada 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 los bordes y que los corta pues súper fácil también y el papel de seda bueno pues va a pasar lo mismo porque es un papel muy parecido bueno aquí me ha cortado un trocito así un poco para hacer la prueba a ver qué tal el papel de seda lo corta porque tiene ahí un tope que no corta a ver es que a lo mejor no se introduce bien ahora vale como es tan blandito no se introduce bien pero veis que ahora que si lo he metido bien en la esquinita pues ya lo veis que lo corta fenomenal y recto para ser un material que se escurre como podéis ver tan fácilmente porque esto es súper súper finito pues para hacer tiritas o lo que sea con la con esto vais a pam 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 súper deprisa y la verdad que no hay problema ninguno como habéis visto pues corta un montón de materiales corta súper rectito con mucha precisión y para mí esta herramienta pues me parece la verdad que un 10 por detrás que no lo había mostrado viene con sus gomitas también antideslizantes para que no se nos mueva donde la tengamos apoyada y deciros que eso que estéticamente me encanta el rosa no sé si lo podéis apreciar pero es un rosa súper bonito que hace muy elegante esta herramienta para mí es muy útil y son de las inversiones que yo aconsejo porque le vamos a sacar mucho provecho y que venga como os digo en centímetros y en pulgadas en la misma línea y tanto arriba abajo como en esta parte pues me parece un punto a favor muy 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 grande así que bueno pues espero que os haya servido este vídeo para conocer esta herramienta para decidiros a comprarla y de verdad que os la aconsejo 100% porque aparte de que estéticamente sea muy bonita la veo súper útil y que corta de maravilla así que bueno pues me despido hasta un próximo vídeo que será muy prontito os mando muchos besos hasta pronto adiós